bueno queridos amigos sean muy bienvenidos a otro nuevo vídeo en nuestro canal pasión por guate pues el día de hoy nos encontramos acá de nuevamente en el terreno de doña maría pues estamos hoy haciéndole la siembra de maíz verdad roberto y se encuentra roberto ya haciendo el trabajo y enseñándole cómo se hace amigos aquí estamos ya lo que hemos prometido y ahorita pues vamos pegando el tercer paso ya terminamos lo que era el desoje de la milpa para acelerar el tiempo porque hoy ya estamos como 26 de mayo entonces si no lo hubiéramos hecho así es rapado esta milpa cuesta que esté entonces hoy estamos acá con los compañeros yo marcelo y la vitra de cámara ya echando la semilla a ver qué dice dios con esta bendición que estamos haciendo con ayudar en la mano de obra con mi tía maría es una persona y estamos colaborando nosotros como lo hemos dicho en todos los vídeos estamos para ayudar y lo estamos demostrando ahora lo que nos falta es de que no hemos ayudado en lo material pero en mano de obra ahí estamos a la orden y si ustedes quieren llámenos quizás alguna familia que tiene ese deseo de compartir su trabajo o usted quiere mandarles una un apoyo de mano de obra ahí estamos ya menos y si usted ha visto en otro canal pues con toda confianza díganos fíjese que roberto marcelo a david ahí parece que aparecen nuestros números así es estamos a la hora nosotros vamos al lugar que sea a ver qué dice marcelo como amaneció hoy amigos como hemos prometido de hacer la siembra doña amarilla sabiendo que es una una bolita viuda presentación de la mano qué una mujer para no nos comprenden de sacar este trabajito pero ahí estamos nosotros para ayudarlos bendiciones a todos los también así es amigos como pudieron observar nosotros estamos aquí ya terminamos de despuntar eso era la mil para verdad para que el proceso se lleve más rápido del que se seque verdad porque ya con la hoja quitada ya pues la milpa se seca más rápido y pues ahorita nos vamos a sembrar para que ella logre sacar todavía que la de fuego la siembra de fuego que logre sacar ella y pues estamos sembrando nosotros así cuando se está pescando pues ya va a estar más o menos la milpa y se va a hacer el proceso más rápido pues qué clase de maíz está sembrando roberto es una variedad seleccionada es una semilla mexicana 390 es la variedad de la semilla a la variedad de la semilla es 390 esta semilla pues ha tenido fama hace unos 5 años atrás y ahorita ya está bajando un poco de volumen ahorita lo que tiene fama es el 410 el 410 es una mazorca más pesada como lo ve lo vamos a demostrar y tengo un poquito es una variedad muy redondita pero sí de buen peso pero pesa más del 410 entonces esta semilla hoy está costando 35 que sale la libra entonces yo no sé cómo le hizo la abuela el deseo de sembrar esta variedad pues nosotros estamos a la hora nosotros dijimos que del mismo se podía sembrar pero ella dijo voy a ver cómo que hago para juntar el dinerito dijo entonces ya les aviso cuando ya que esté la semilla ahí pues ahorita ya estamos ya en este proceso así es amigos como pudieron escuchar la que estamos sembrando es 390 como ustedes pueden ver acá pues entonces me voy a dejar esta parte por acá y voy a estar grabando una otra después cuando ya estemos finalizando ya con la siembra bueno amigos entonces aquí finalizamos el vídeo del día de hoy y ya terminamos acá la siembra de maíz esperamos siempre que les guste este vídeo y entonces hasta la próxima amigos esperamos